horóscopo de géminis para hoy jueves 22 de diciembre de 2022 tendrás que dejar para un poco más adelante algunos de tus proyectos géminis tu economía empieza a dar un giro hacia la estabilidad que ya era ahora podrías tener discusiones con tus jefes en el trabajo intenta controlarte todo te irá bastante bien no prestes atención a los consejos de cualquiera en el amor aclárate con tu pareja tienes una actitud algo contradictoria con ella actúa con decisión antes de que sea tarde no es momento de posponer si no tienes pareja alguien va a intentar hacerte compañía y está tal tanto puedes tener molestias en el cuello o en la espalda cuida las posturas te sientes optimista y con positividad contagiarás entusiasmo allí donde estés en la salud estás con mucha energía en cáuza la en todos los campos puedes abarcar te encuentras bien físicamente pero no te descuides para seguir así en nuestro canal tenemos el horóscopo diario no olvides darle a suscribirte